Bienvenidos a esta sección de consultorio jurídico online. Iniciamos esta nueva semana con un tema definitivamente muy interesante que nos va a compartir la doctora Rina Rivera Mendoza. El tema es constitución de sociedad por acciones cerradas simplificadas. Entonces pedimos a todos que anotemos las diversas inquietudes en relación al tema. Cada uno de nosotros estaremos atentas a las preguntas que puedan hacer. Y bueno, vamos a ceder la palabra a la doctora para que pueda explicarnos este interesante tema como hemos señalado y vamos a empezar. Bienvenida doctora. Gracias, gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto poder compartir un poco sobre este tema tan importante que es sobre las sociedades por acciones cerradas simplificadas, ¿no? Y un poquito por qué es tan relevante este tema, ¿no? Porque debemos de recalcar, ¿no? Recordar que estamos saliendo ya de una pandemia y que durante todos estos dos años ha sido muy difícil, pues, para el, para el, este, para la actividad económica, este, otra vez, cómo reencontrar, reencaminar, ¿no? Ese, ese impulso económico. Y una forma de contribuir con este impulso económico, ¿no? Después de estos dos años de pandemia es justamente la SACS, ¿no? La SACS. Y ahora van a entender por qué. Entonces, ¿qué norma regula la SACS, no? La SACS está regulada por el decreto legislativo 1409 y por su reglamento. ¿Cuál es la diferencia de esta SACS a diferencia de otras sociedades? Que, este, es un tipo, ¿no? Es un nuevo, este, régimen societario que tiene como finalidad contribuir, ¿no? A la reactivación, a la actividad económica de personas naturales o también a impulsar el desarrollo económico de las pequeñas, medianas y de las microempresas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esta SACS, no? ¿Por qué de ahí, este, lo relevante, lo importante con este nuevo tipo societario? Porque a diferencia de las otras sociedades cuya formalidad es que se constituyen por escritura pública, lo cual implica un costo, ¿no? Un costo en cuanto a factor económico, un costo en cuanto a tiempo, ¿no? Porque tengo que ir a la notaría. La peculiaridad de estas SACS es que se formalizan mediante documento privado. Entonces, me reúno entre dos hasta veinte personas que tenemos esa voluntad, ¿no? De plasmar este acto jurídico, de formar una empresa y lo hacemos mediante un documento privado. ¿Qué requisitos debe tener este documento privado para que pueda acceder a inscribirse, ¿no? Al registro, lo regula el reglamento de este decreto legislativo. Lo cuáles son, los vamos a detallar a continuación. A ver, si somos un grupo de personas, ¿no? Entre dos a veinte, que hemos tomado la decisión de formar esta empresa, mínimo tienen que ir los datos, ¿no? Los datos con los cuales yo me identifico. ¿Cuáles son? Mi nombre, mi documento de identidad, mi domicilio. Entonces, el primer requisito son los datos de identificación de todos los socios fundadores, de todos los que van a participar en este acto de constitución, ¿no? De la SAS. ¿Qué más me dice el reglamento del decreto legislativo? Que obviamente tiene que ir el nombre, ¿no? Si yo quiero formar mi sociedad, le tengo que poner un nombre. ¿Cómo la voy a llamar? Entonces, tengo que poner la denominación. Y, este, algo peculiar aquí también es de que el solo hecho cuando yo vaya a la plataforma y vaya ingresando los datos e ingrese la denominación de mi SAS, entonces automáticamente el registro va a reservar la denominación, ¿no? Entonces, me va a dar prioridad a que si hay otra persona o otro grupo de personas que desean formar la sociedad, ya no puedan usar el nombre que yo le quiero poner. Y, este, ya tenemos los datos en los socios fundadores, tenemos el nombre de la persona jurídica, ¿no? Y ahora también vamos a ver el objeto, ¿no? A qué se va a dedicar esta persona jurídica, dónde va a ser su domicilio, su duración, ¿no? Que en el reglamento te especifica de que normalmente si es que no lo pones, lo obvias al momento de llenar los datos, nosotros vamos a sobreentender que es de duración indeterminada, ¿no? Indefinida. Y también vamos a poner los órganos de administración. En una SAS nos indican que hay dos, tres órganos, ¿no? La Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. El directorio es opcional, ¿no? Puede o no puede estar. Entonces, en cuanto a los órganos, tengo mi Junta General de Accionistas, el directorio, que como ya dijimos, es opcional, y la gerencia. Pero también tengo que consignar cómo está regulado cada uno de estos órganos, ¿no? Cuál será el quórum, cuál será la formalidad de convocatoria, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay una salvedad, porque al momento de convocar, normalmente en la Ley General de Sociedades, establecen un plazo de diez días. Pero para las ACS, este plazo se reduce, ¿no? Se reduce a un plazo de siete días. A un plazo, perdón, de tres días, ¿no? Esto lo encontramos en el artículo trece, donde dice, ¿no? La Junta General la convoca al gerente general con una antelación no menor de tres días, ¿no? Esa es también la diferencia. En el caso de otras sociedades, pero en el caso de las ACS, que estamos hablando, el plazo de anticipación para convocar es de tres días, ¿no? No sé si se me escucha bien, porque me sale un mensaje de que tengo problemas con internet. Si es que no sé llegar a escuchar, por favor, me avisa. Doctora, se le escucha muy bien. Sí, hubo un poquito de corte en un momento, pero después se retomó. No hay ningún problema. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a continuar. Entonces, regulo, ¿no? Mi forma de convocatoria, mi quórum, y finalmente, los requisitos para modificar mi estatuto. Ahora, una vez que yo ya tengo, tengo, ¿no? Mi documento privado con todos los requisitos, este, ¿cómo voy a acceder a mi inscripción al registro, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Miren, este, este tema de las ACS hace, ¿no? De que podamos poner en práctica el uso de los medios digitales, ¿no? Por eso es de que, ¿cuál es la finalidad de constituir este tipo de ACS? Es que yo me pueda personar al registro y tienen, ingresen a la plataforma o lo haga vía virtual desde mi casa con mi computadora, y el único requisito es que yo pueda tener mi DNI electrónico, ¿por qué? Va a ser con firma digital, ¿no? Entonces, ya no es necesario que yo de repente me traslade hasta la notaría, haga mi call, espere, ¿no? Es algo que yo lo puedo hacer desde mi domicilio. En caso no lo pueda hacer en mi domicilio, porque, qué sé yo, de repente no tengo laptop, este, no manejo bien, este, la computadora, me puedo personar a la oficina registros públicos, y ahí han, este, han establecido, han aporturado un módulo de ayuda justamente al ciudadano para que pueda llenar el formato de estas ACS, ¿no? Y al final de llenar este formato cuando ingresa a la plataforma, le va a pedir la firma digital, ¿no? Una vez que consignen, este, la firma digital, automáticamente se va a pasar al registrador para que lo califique, no inscriba, y también obtengan de esta manera el RUC, ¿no? El RUC. Entonces, miren, este tipo de ACS, en realidad, este, hablando de costo-beneficio, tiene muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas. ¿Por qué? Porque el único gasto, digamos, la única inversión que uno necesita es tramitar su DNI electrónico, ¿no? Y como les digo, además, este, hay una resolución donde establece que es responsabilidad de registros públicos incluso de brindar una orientación hasta vía telefónica. Digamos que yo estoy en mi casa, de repente no sé cómo entrar al módulo, no sé cómo llenar los pasos de las ACS, entonces también puedo llamar por teléfono y por teléfono me van a dar la indicación paso por paso cómo puedo hacer para llegar a formalizar, ¿no? Este, reduce enormemente las observaciones que pudieran haber, ¿por qué? Porque todo ya es, cuando uno ingresa al módulo, está por plantilla, ¿no? Donde te dice paso a paso los requisitos que debes, los datos que debes de llenar. Entonces, reduce, reduce enormemente la posibilidad de que este, esta solicitud puede ser observada, ¿no? Y tiene que estar calificada en el plazo de un día, es lo que dice el reglamento de este decreto legislativo. Entonces, como vemos, con esta, con las ACS, ¿no? Con este nuevo tipo societario, con este nuevo régimen societario, la finalidad es buscar, ¿no? Que las personas naturales formalicen o se motiven, ¿no? A formalizar esta actividad económica, igual con las, con las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y ya no es necesario, como les digo, que tú tengas que salir a hacer tu cola, pagar tu escritura pública, porque es algo que uno mismo lo puede hacer desde casa, ¿no? Y, y bueno, eso es todo lo que hablamos en cuanto a las ACS. No sé si existe alguna pregunta, o quieren de repente ahondar un poco más en lo que es sociedades. Hasta aquí habríamos terminado, porque en realidad es algo muy sencillo, ¿no? Sí, doctora, a ver. Sí, ya nos alcanzaron algunas preguntas y, y bueno, de repente usted nos puede absorber esas inquietudes que nos van transmitiendo a través de las redes sociales en relación a este tema que es muy, muy interesante, ¿no? Nos dicen que si en relación al, al pago que se, que se hace, este es menor, no tiene ningún costo, ¿cuánto es aproximadamente? Bueno, en realidad el pago está en el mismo reglamento de la norma, que es 18 soles y pico, ¿no? Como derecho de, de calificación, y a eso se le suma el, el monto que liquidamos por el valor del capital, ¿no? Más el costo de 28 soles por nombramiento de sus representantes, ¿no? Dígase, por ejemplo, si es que yo tengo directorio, les vamos a cobrar, ¿no? La, la, si manda la tasa registral, se cobra 28 por el nombramiento de tu directorio, y si además que nombres a tu gerente, será 28 por el gerente, y en casos que tú quieras, este, designar otro apoderado, se cobrará 28 por cada designación. Entonces, son 18 y pico soles, eh, por derecho de calificación, más los 28 soles por cada representante que designen, ¿no? En ese momento los socios fundadores. Muchas gracias, doctora. También nos, nos preguntan acerca de la constitución del domicilio, ¿no? El domicilio puede hacer más de una persona, puede ser solamente del presidente del directorio. Bueno, el domicilio de la sociedad es un domicilio distinto, ¿no? Del, del, o sea, no es el domicilio, pueden ponerlo, ¿no? Pero el domicilio, digamos, de los socios fundadores no significa que sea el que tenga que tener la sociedad, ¿no? Puedo ponerlo si no hay ningún impedimento, si es que de repente el socio, no sé, pues quiere ponerle la, la, la empresa en su, en su propia casa, o de repente en su casa está el taller, no sé, puede coincidir, ¿no? Y se tiene que especificar, este, porque recordemos que si bien es cierto la SACS lo regula este decreto legislativo, pero también se le aplican las normas de la ley general de sociedades y del reglamento de sociedades, ¿no? Y tanto la ley como el reglamento te dice que en lo que respecta al domicilio se tiene que indicar el distrito, la provincia y el departamento. O sea, esos mínimos, esos tres datos son los que yo tengo que poner en el domicilio de mi sociedad. Muy bien, creo que ya esa, esa duda está absuelta en relación al domicilio. También nos alcanza otra pregunta, nos dice más o menos cuánto dura el trámite. Por norma, el trámite es bastante rápido, lo queremos hacer en un día, ¿no? O sea, tú vas, este, ingresas los datos a la plataforma, una vez, ¿no? Que se remita estos datos a la bandeja del registrador, tendremos el plazo de un día para efectuar la calificación, ¿no? O sea, es bastante rápido, ¿no? Lo que se busca, ¿no? La celeridad en cuanto a la formalización de este tipo de sociedades. Me imagino que a través de la web nosotros podemos encontrar el teléfono que usted nos hablaba, que nos puede brindar la ayuda para ir paso por paso con el trámite correspondiente. Sí, claro. Se ingresa también a la plataforma, ¿no? A la página de la SUNAR y hay el SIP, ¿no? Por el SIP. Hay un módulo que es justamente solo de SACS y ahí te indica paso por paso lo que tienes que hacer. Además de ello, también si uno ingresa por internet, hay un manual. Y en el manual orienta al usuario cómo tiene que ingresar paso por paso los datos a esta plataforma que le encuentra usted en la página de la SUNAR. Muy bien, doctora. Entonces, yo creo que si no hay alguna otra pregunta, nosotros agradecemos su participación por explicarnos, ¿no? Este tema que en realidad es muy interesante porque las personas naturales podemos acceder a conformar una empresa, como bien lo señalaba usted, que creo que es como máximo hasta 20 personas, ¿no? Exacto. De una a 20 personas naturales. Dos, mínimo dos a 20 personas. Y que lo podemos hacer desde casa, ¿no? Desde casa. Exacto. Simplemente, mire, o sea, el costo cuando usted va a una notaría por una escritura pública, yo no creo que baje de 100 soles, ¿no? Pero si tú tramitas tu DNI electrónico, ¿cuánto será máximo la tasa que tú pagas? Creo que no pasa de 20 soles. Entonces, es algo que tú lo puedes hacer desde casa, ¿no? Y si no puedes hacerlo, vas a las instalaciones de registros públicos y ahí te van a orientar cómo lo haces. Vas y ya terminas y sales, pues, ¿no? Con la constitución de tu empresa, ¿no? Qué excelente aporte, doctora. Sobre todo para quienes estamos interesados en formar una, formalizar, ¿no? Una micro, pequeña, pequeña y mediana empresa, ¿no? Exacto. Como usted nos decía, tiene bastantes beneficios que, bueno, nos ayudan muchísimo. Y, bueno, de esa manera, entonces yo creo que si usted quisiera terminar con alguna retroalimentación en relación a este tema. No, simplemente hacer el pedido, ¿no? Para que no es muy conocido, de repente no se está dando mucha publicidad al tema de las SACS, pero pienso de que es una buena base para de repente, ¿no? Más adelante pedir, ¿no? Plantear de repente un trabajo de investigación en el sentido de que también se evalúe que la constitución de las demás sociedades también sea así, ¿no? No sabía digital, ¿no? Ya con todo esto de la pandemia creo que nos ha quedado el mensaje de que hay que usar más, ¿no? Los medios tecnológicos. Entonces eso del papel y de escritura y de reunirse, como que hemos visto que también todo puede ir cambiando, ¿no? Y este tema de las SACS para mí es la base, ¿no? La base de que pueda haber en el futuro diferentes formas de formalizar, no solamente por escritura, sino también vía electrónica en los demás tipos de sociedades, ¿no? Sería excelente, me parece. Y motivarlos, ¿no? A que apliquen o investiguen más acerca de las SACS. Y agradecerles finalmente la oportunidad de compartir con ustedes estos pequeños minutos. Muchísimas gracias a usted, doctora, por hacernos conocer y también por el gran aporte que nos está brindando, ¿no? La sugerencia de que no solamente se brinde en este, en este tema, en esta parte, sino que también se extienda, ¿no? Y pueda llevarse para, como bien lo señala usted, nos ayude a que se agilice todos los trámites. Entonces, la pandemia nos ha enseñado muchísimo, en realidad, bastante, desde ese punto de vista virtual. Y esperamos que nos hayan escuchado, estoy segura que es así, para que consideren estos puntos y se tomen en cuenta en los trámites correspondientes que se van a hacer durante este año y los próximos. Nuevamente, agradecerle, doctora, por la participación, por absorber las inquietudes de quienes nos siguen todos los viernes en el consultorio jurídico. Los invitamos para la siguiente semana, el día viernes, cuatro de la tarde, para seguir tratando estos temas. Asimismo, este consultorio jurídico se lleva a cabo gracias a la Escuela Profesional de Derecho y también al área de proyección social. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, gracias a ustedes. Hasta el próximo viernes, nos vemos. Hasta el próximo viernes, hasta luego, gracias. Hasta luego, doctora.